Las investigaciones por la muerte de Mauricio Leal y su madre. Poco a poco se está armando este difícil rompecabezas. El asesino de las víctimas quería dejar en la escena del crimen pistas que condujeran a que el asesino de su propia madre era el mismo estilista Mauricio Leal. Y muy seguramente esa persona lo obligó a escribir la carta de despido y a la vez una especie de testamento dejando todos sus bienes y propiedades a sus hermanos y sobrinos. Según la versión de una vidente, la intención del asesino era de solo neutralizar a Mauricio y que después de eso llegó su madre, la cual se dio cuenta del atroz crimen y no le quedó más remedio que también neutralizarla. El fiscal general de la nación primero confirmó que la muerte de la madre fue homicidio y ahora lo confirma con los dos en la siguiente declaración. Frente al caso de la muerte del estilista Mauricio Leal y de su madre, para la Fiscalía General de la Nación es importante que la opinión sepa que hemos realizado un sinnúmero de actividades de policía judicial, que comprende lo criminalístico, lo técnico, lo forense, lo testimonial, la caracterización de las víctimas que nos llevan a concluir bajo el principio de libertad probatoria que nos encontramos frente a un doble homicidio. El fiscal ya con esa información clara comienza la búsqueda de él o de los culpables del doble homicidio. Como sabemos, todas las clientes de Mauricio Leal tenían claro que él jamás de los ramases cometería un doble homicidio. Y una de las que manifestó lo anterior en sus redes sociales fue Carolina Cruz, quien publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente. Siempre lo supe, desde el minuto uno de enterarme de lo que pasó. Eres y serás el único niño genio. Quisieron apagar tu luz y tu nombre. Eso es imposible. Apagaron tu vida y la de esa mamá que amaste tanto hasta el último día. Ese amor de ustedes es insuperable. Ya casi, baby mío. Ya casi se hará justicia. Llegaste a este mundo y brillaste tan... que tu brillo encandelilló a la envidia y a la maldad. El fiscal general de la nación ordenó el allanamiento de todas las propiedades del estilista de las famosas. Con el objetivo de encontrar más pistas que conduzcan a los culpables y por ahora, como primera pista, se encontraron lo siguiente. Se inició una investigación por lavado de activos. Venimos adelantando en este caso un avance sobre lavado de activos contra la familia de esta persona. Por cuenta de una serie de elementos que no son claros para la fiscalía, confirmó. En el tiempo dieron a conocer que a pesar de que en los últimos casi dos años, muchas personas vivieron una crisis económica muy fuerte, el estilista empezó a expandir sus negocios. Un hecho que llamó la atención de los investigadores del CTI. Desde el 2020, Mauricio Leal tuvo movimientos por más de 3.500 millones de pesos. El resultado de esta gran cantidad de dinero es que logró vender un discreto apartamento que tenía en la cabrera, negociado en 260 millones de pesos para comprarse una casa de 1.165 metros cuadrados en el kilómetro 60 de la vía La Galera, al oriente de Bogotá. La vivienda está avaluada en 2.000 millones de pesos y el diario añadió que fue adquirida a través de un leasing habitacional. Además de los ya conocidos planes de expansión que él tenía para abrir sedes en Cajicá, Cundinamarca y Cartagena, los investigadores también están buscando en los informes del restaurante que abrió hace cuatro meses y que quedaba al lado de su peluquería. Por otro lado, Johnny Rodolfo Leal, hermano de Mauricio Leal y su familia contrataron una abogada para que se hiciera cargo de la defensa de los miembros de la familia y sus ahora casi propiedades. Pero según la abogada Erika Sanguinetti, no se le ha notificado ni a ella ni a su familia de ser sospechoso, ni de nada que tenga que ver con el proceso de la investigación. En pocas palabras, la fiscalía no quiere dar la información de ningún tipo a la familia, ni directa ni indirectamente. Bueno, como podemos ver, Mauricio Leal tenía un crecimiento económico en los últimos años mucho mayor a lo normal, algo así como está pasando con EPA Colombia. Y es lógico que despierte sospechas. Si las cosas son así y se confirma esa hipótesis, quiere decir que Mauricio Leal al parecer estaba en negocios ilegales y los tenía bien escondidos y muy seguramente con personas también que se dedicaban a negocios ilegales, muy rentables en las que él era inversionista. Y ya en este punto entran otros actores en escena, quienes pudieron ordenar su muerte por alguna discusión o inconformismo o incumplimiento de algún acuerdo entre ellos. Y como sabemos esta clase de gente, cuando les quedan mal, van cobrando las deudas con la vida. Por el otro lado de la abogada, tal vez pienso yo, la fiscalía no quiere darle ninguna información porque posiblemente también por ese medio se la esté dando a los culpables del doble homicidio. Y eso sería darle una ventaja a los culpables. Donde se vean descubiertos, van escogiendo vuelo para perderse de la justicia o tal vez ya son expertos en eso. Sea como sea, la fiscalía tiene sus razones para no darle ningún tipo de información y en este caso es muy comprensible, pues la familia también es sospechosa. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.